Como se llegó la temporada de los mangos, pues vamos a hacer una rica conserva de mango. Primero hay que pelar los mangos, quitarles toda la cáscara para poderlos poner en cal. Ya que los tengamos todos pelados, ahora vamos a echar dos puños de cal en agua para ponerlos a remojar. Yo a los mangos les hice dos agujeritos en cada lado para que entre el azúcar y los vamos a echar todos los mangos ahí, que se tape bien de agua y los vamos a dejar toda una noche para que puedan reposar en la cal. Ya que los hayamos tenido toda la noche, ahora otro día vamos a enjuagar bien para que suelten toda la cal que traigan. Ahora en una olla vamos a poner agua y vamos a echar dos kilos de azúcar para que queden bien acaramelados y vamos a agregar ahora los mangos. Vamos a echar todos los mangos y lo vamos a tapar con una tapadera y mientras los vamos a dejar que se agarren. Si me da la gana voy a sacar aceite de coco y le voy a echar. Para sacar y a mandarte ganar.